El tema de mi canto Es en esta ocasión Mi bello amor, mi fancia Que el tiempo me brindó Se han pasado los años Aún perdura este idilio Como homenaje grato En mi canción le digo Que yo la quiero a ella Por favor canten conmigo Que yo la quiero a ella Y a este canto adolorido Que yo la quiero a ella Y a este canto adolorido Rosalda Para ti Que yo la quiero a ella Su juventud ya pierde, esa hermosa frascura Por nada yo le cambio, como ya no hay ninguna Y la voy marquitando, me brinda lo que pido Como homenaje grato, en mi canción le digo Que yo la quiero a ella, por favor canten conmigo Que yo la quiero a ella, por favor canten conmigo Que yo la quiero a ella, y a este canto dolorido Que yo la quiero a ella, y a este canto dolorido Isabel, mienta